y qué tal también el día de hoy les voy a hablar acerca de la marca curasay de motos ya tenía tiempo queriendo hacer un vídeo acerca de ésta ya ahorita en la actualidad ya le he visto poco a comparación de hace unos años atrás si veía muchas curas ahí está principalmente la venta de esta marca es en las tiendas famsa en ella se comercializa esta esta marca yo pensaba que era que era china pero cuando ya ya tuve dos de esa marca dos motos de esas tres platico sobre ella es mexicana entre comillas como la marca itálica como otras otras marcas verdad bien ésta es fabricada por grupo islo y carabela viene con piezas y diseños principales bueno la marca en sí dice que son diseños y tecnología japonesa verdad partes japonesas uruguayas italianas etcétera si lo dice el etcétera yo creo que son piezas chinas también verdad la verdad yo no tuve problemas con las dos motos que tuve de esa marca ningún problema incluso tuve una una tipo como chopper por así decirlo una 150 venía bien equipada 3 intermitentes direccional traía el faro central con alta y baja traía faros buscadoras o faros para la niebla como quieren decir también venía con doble escape está bien equipada la motito y la verdad calaba muy bien ésta venía desde la cabeza con doble sistema de escape directamente la cabecita traje también una cura 6 y delivery está como compitiendo con las contra las ft 150 verdad algo así se veía que estaba bien la moto y calaba muy bien está solamente cuando la compré éste ya tenía uso y ayer a unos dos modelos atrás del año lo que le tuve que hacer era ajuste de las punterías ya que ya cierta velocidad sonaba como corcho la sonaba la que pegaba metal con metal las ajuste y sin problema la velocidad máxima que me daba era 112 esa la tipo chopper no la no la corría lo que lo que daba es al levantar máximo 80 y ya esa la la trayera era era la chequeada pero esta marca es comentó dice que trae tecnología japonesa e italiana y yo que muchas piezas eran eran chinas también verdad yo la sentía como las compararía con una con la marca itálica yo así sentía esta marca en lo personal en mi experiencia es buena verdad o sea me salió bien si no tienes para comparte una honda y amaja otros de sus modelos puedes acudir a una es una una curasai o una itálica en la itálica es la moto más vendida en en méxico es la que inundó nuestros nuestros mercados ambas ambas motos me marcaban lo que era el cambio en la velocidad que iba me marcaba lo que era lo que era las revoluciones el velocímetro el triple lo que es el de los kilómetros recorridos el tanque de gasolina también me lo marcaban no tenía fallas con ella incluso le llenaba el tanque eran 120 pesos bueno se le estoy hablando de hace ya unos ocho años no le llenaba el tanque y por ahí se llenaba el lunes por el día miércoles ya le cabían otros 20 pesitos y ya con eso era el último que cargaba hasta después de 15 días o sea me duraba 15 días el tanque y la verdad si la usaba para ir de mi domicilio al trabajo del trabajo iba a una casa que estábamos ya deshabitando y si era bastante recorrido no había tanto tráfico pero en distancia era bastante recorrido me duraba 15 días el tanque de esa moto la otra la verdad la usé muy poco la tipo chopper de la que les hablaba era de la delivery la de trabajo la tipo chopper la usé muy muy poco porque yo compraba y vendía verdad de hecho moto yo no quería me salió en trato las motos dije pues bueno vamos a utilizarlas les digo buena marca funcionan bien lo que no hubiera gustado bueno no que le faltaba la tipo chopper en la parte de atrás que fuera frenos de disco eran de tambora de atole pero la verdad funcionaba bien le faltaban poner unas alforjas pero bueno esta marca les digo ya es rara la moto que he visto no sé si sigan sacando motos nuevas pero igual si tiene una de estas comentenme cómo les ha salido qué tal les gusta no les gusta si la comparan con itálica pero bueno sin más hasta aquí el vídeo denle like compartan y suscríbanse adiós